Bueno, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Héctor Salaberri. Soy el responsable comercial de Infonegoce en España y Portugal. Y me acompaña Erick, que es el presidente de la compañía. La idea nuestra es nosotros… Bueno, mi perfil es más comercial que técnico. Pero, bueno, hay un tema que yo creo que nos afecta bastante a todos, que es el tema de la regulación general de la protección de datos. Y, entonces, la idea nuestra de hoy es, bueno, un poco centrar el tema de qué parece que estamos hablando. Y, más que nosotros, hacer una presentación, que también y que será muy corta, pues comentaros o, bueno, comentar entre nosotros, pues, cómo lo vemos y demás. Más que una presentación, a mí me gustaría que fuera algo bastante abierto. Como digo, soy Héctor Salaberri y él es Erick, el presidente de la compañía. Este es un poco el resumen de lo que vamos a presentar. Muy brevemente queremos centrar, bueno, nuestra empresa. Llevamos tan solo dos años en España y muchos de vosotros no nos conoceréis. Voy a ser muy breve, o sea, una slide. Y luego, entre Erick y yo, trataremos de hablar un poco de la RGDP, ¿vale? Infonegoces somos una multinacional francesa, concentrada en Francia, que trabajamos en Estados Unidos. Desde Estados Unidos atacamos todo el mercado de LATAM, de Sudamérica. Desde Francia atacamos todo el mercado europeo. Y desde Singapur, Asia. Nuestro negocio es muy sencillo, es la compra-venta, sobre todo, de routers y switches de segunda mano. Para ello, pues, compramos routers y switches, los ponemos a nuevo, hacemos el refurbis famoso y los vendemos, sobre todo, en mercados emergentes. Somos 40 personas y un poco más, simplemente, pues, o sea, por centraros un poco de quién, bueno, pues, quiénes somos y de qué estamos hablando, ¿vale? Por hablar concretamente de la RGDP. Es lo que os digo, yo, mi perfil es más comercial que técnico, ¿vale? Pero, bueno, no sé si, Erick, nos quieres contar un poco y entre los dos… Buenos días a todos, yo soy francés, voy a tratar de hablar español, hablo español como la vaca francesa, como se dice en Francia. Bueno, la RGDP es un nuevo reglamento general de protección de los datos que va a ser empleado aquí en 2018, 18, sí, el 25 de mayo. Es un reglamento, es el mismo para todos los países europeos, no depende de las leyes nacionales, y en España va a sustituirse a la LPD que usted conoce. Todas las empresas están afectadas y este reglamento dice que todos los datos privados deben ser eliminados. Básicamente es lo que se llama también el derecho al oído, todo eso es para eso. ¿Por qué la multa va a ser muy elevada? ¿20 millones de euros solamente? ¿O hasta 4% del volumen del negocio bruto urbano? ¿Qué es un data personal? ¿Cualquier información que pudiera utilizarse por sí sola o conjuntamente con otros datos para identificar a un individuo que incluye las adresas IP, que es muy importante para ustedes? O sea, como resumen, la Unión Europea lo que está intentando es armonizar en todos los países las diferentes leyes que había, y lo quería hacer, pues como a más aprendemos, que es donde duele en el bolsillo. Y entonces, lo que no sabemos, claro, y es un poco qué va a pasar, que efectivamente ese 25 de mayo del 2018, porque esto a mí por lo menos me parece un poco quimera. Pero bueno, si es verdad que esas multas de 20 millones de euros sería 4% del volumen del negocio, es algo que parece que es a lo que van. Yo por lo que tengo leído hablan del 25 de mayo del 2018 y luego yo creo que hablan como de un periodo de adaptación, no sé si es de dos años o algo así, para poder… No, pero estaba antes. Ah, o sea, al 2018 hay que ir adaptado, hay que ir adaptado ya. Bueno, pues ya, vale. Ah, eso que hay que… para yo cumplir la RPD. Debes analizar dónde son todos los datos personales de sus empleados, dónde están los riesgos. Para todas las compañías que tienen más que 250 personas, deben nombrar un DPO, un Data Protection Official, que está responsable de la Política de Protección de los Datos Personales. Que hablabas, Eric, perdona, que jerárquicamente debía depender del presidente. Sí, del presidente de la compañía. Y debe reportar las presiones de seguridad en 72 horas. Tengo una otra buena noticia. Y Privacy es otro reglamento europeo que viene, que está hecho para las compañías de telecomunicaciones, para ustedes especialmente, gracias a Europa, que va a venir en 2018. se va a sustituirse a la Directiva Europea de 2002. El principio es que cada comunicación electrónica debe ser cofinancial. Lo que es nuevo es que todos los servicios de OTT, como WhatsApp, deben también cumplir esto. La gestión de los cookies van a cambiar y van a dar un estatuto a los metadatos. Metadatos es un apellido que es muy importante. Los metadatos son los datos de conexión que van a ser incluidos en una categoría única que es metadatos. Y todos los metadatos deben ser anunimados o borrados. Todos. No se puede conservar. ¿Se puede conservar únicamente para la facturación o si a los utilizadores se ok? La gestión de los cookies van a cambiar. No va a ser cada sitio web que va a decir ¿Quieres los suyo cookies o no lo quieres? En 2018 va a ser los browsers que van a tener una opción cookies o no cookies. Esto va a cambiar. La protección contra los maps va a cambiar completamente. Actualmente es la opción del opt-out. Sí, sí. Ah, bueno, sí, sí. Se quiere decir un... No, como prefiráis. Si queréis, empezamos. Sí. Y va a cambiar y va a ser un opt-in. Acabamos ahora enseguida, ¿eh? Sí, no hay... Ah, ah, ah. Todos los utilizadores deben dar el ok antes de recibir cualquier mensaje comercial. De hecho, hablabas de listas globales, ¿no? Sí. Y después, como está en el Ejefrancia, que hay una lista que se llama Stop Publicidad, que está hecha por el gobernamento, va a ser empleado estas listas en cada país. ¿Lista rojo? Sí, una lista... Sí, efectivamente. En la que para mandar un comunicado comercial o, bueno, de cualquier tipo... Con su número de teléfono. ...para consultarla. Existe en España. Sí. Claro. Sí, con su dirección, su nombre, su número de teléfono, todos sus... Claro, el tema es que efectivamente son cosas que efectivamente ya existirán, pero que por lo que parece... Por lo que parece... Bueno, no se cumplen hoy, sin duda. Sin duda, porque, claro, al día no sé cuántos mails puedes llegar a recibir. No sé si con qué, con qué sentimiento. Pero lo que parece, o lo que dicen, es que se van a poner serios con el tema. Claro. Hay más información, si quieras. Sí, hay un link que, bueno, que es muy resumido, pero que explica un poco bien la idea, ¿no? Esto es todo. No sé si queríais comentar algo. Sí, por eso. Te acerco al micrófono. A ver. En lo que comentaba ahora, en paralelo un poco, el tema de las listas Robinson. Existe una lista Robinson en España. Existe en la mayoría de los países europeos. Lo que pasa es que, en el caso de España, la LSS y actual, aunque la menciona, no obliga al cumplimiento de que quien envía e-mails comerciales tenga que contrastar su lista de correo con la lista Robinson. Es una actitud voluntaria. Lo que ocurre, además, es que la ley española dice, precisamente en el Coffee Break, lo estaba comentando con alguien, que para recibir spams, por un lado la LOPD lo que dice es que para registrar tu dato personal como un e-mail te tienen que decir que te han registrado el correo para darte acceso, cancelación, rectificación, etcétera. Cosa que no hacen. Y luego la Agencia de Protección de Datos sanciona muy poco. Y la LSSI dice que para recibir spams hace falta, o correo comercial, hace falta una autorización previa y explícita. Pero el Tribunal Supremo en diferentes sentencias ha interpretado que cuando tú recibes un spam y se te va la bandeja de spam y no lo ves, estás dando consentimiento explícito. Lo cual es una barbaridad, legalmente hablando. Pero es así. Y luego las listas Robinson, yo os voy a contar un ejemplo que me ha ocurrido para que veáis hasta qué punto es una barbaridad incluso el sistema con el que se está implementando. ¿Os suena vivo? Segunda mano. Creo que es un grupo alemán, creo que ha comprado mil anuncios. Noruego. Noruego, ok. Este verano en los 50 dominios de correo que gestiono empecé a recibir spam de ellos. En mis cuentas, incluso cuentas que no utilizo pero que tengo registradas en las listas Robinson que además por error en España o por alguna razón solo te permite registrar por cada persona con un DNI tres emails, no te permite registrar un dominio si lo tienes completo. Lo que hicieron los del grupo vivo es enviar y lo tengo grabado en una conversación telefónica por si lo niegan. Enviar en lugar de filtrar una campaña de email marketing que hicieron ellos directamente, en lugar de enviar a todos menos a los de las listas Robinson, lo que hicieron fue enviarlo a todos más los que estaban en la lista Robinson. Es decir, que la lista Robinson en realidad si eres un spammer te da acceso a la gente que no quiere recibir spam. Es una barbaridad. Vamos a ver si la agencia de protección de datos con la denuncia que he puesto lo sanciona. Vamos a verlo. Estás hablando de legislación española. Española. Pero que en general es muy parecida en la mayoría de los países europeos. De hecho, Francia es uno de los mayores emisores de spam de Europa y lo puedo demostrar con un nivel de cibercrimen y de organizaciones criminales absolutamente increíble. Sí, y es por eso que hay un reglamento europeo. Gracias. Para eso. ¿Quién más quiere comentar algo? Yo quería aclarar una cosa de lo que he dicho antes. Sí, sí, sí. Es en la línea de lo que ha comentado Jordi que en realidad la legislación española es opt-in para recibir mails publicitarios desde el año 2000 poco cuando salió la primera del SSI. Además, me acuerdo que una buena batalla a cuenta de eso. Lo que pasa es que no se cumple. Pero no lo cumple nadie. Entonces, tampoco sabemos si la Agencia de Protección de Datos empezará a perseguir eso. Yo creo que las multas más que amenazan tampoco son 600.000 euros. No, 350.000 euros. no se han conseguido a un poco dinero. De todas formas, ahora mismo el problema del spam y la falta de acción de la Agencia de Protección de Datos sigue siendo de tal nivel que uno recibe spams de compañías aseguradoras conocidas a través de emails publicitarios de compañías de email publicitario de bancos conocidos. No estamos hablando solo de novias rusas y cosas de estas. O sea, hay de todo. No, de empresas de primera fila. No sé si cambiará algo. Estaba mirando ahora en mi carpeta de spam y justo no tengo ninguno de ningún banco pero vamos, de esta semana pero suele ser habitual. Algunos han leído el reglamento nuevo y se han asustado ya. Alguno, me voy a preguntarlo ayer en el social o en el break, yo tengo un contencioso administrativo con la Agencia de Protección de Datos El caso es que yo hace tres o cuatro años empecé a perseguir entre comillas de forma más fuerte el tema del spam porque a mí me causa mucha pérdida de tiempo al día y tengo muy poco tiempo. Las primeras doce, quince, veinte reclamaciones la Agencia de Protección de Datos me las admitió, me dio la razón en la mayoría de ellas nunca sancionó por lo que decía de que luego hay sentencias del Tribunal Supremo que dicen que no es incumplimiento de la ley si tú al primero que has recibido no te has opuesto etcétera, etcétera. El caso es que al final yo en un año acumulé mil seiscientas y pico denuncias en la Agencia de Protección de Datos y solo denuncio los casos en los que recibo muchos e-mails de la misma fuente no si recibo tres o cuatro los ignoro. Al final me mandó una carta diciéndome que me inadmitía todas las demás denuncias porque yo tenía el 67% de las denuncias en un solo año. Es decir, que como los demás no denuncian yo soy el criminal por denunciar. Pero nunca se ha demostrado que haya puesto ni una sola denuncia falsa. Al final la Agencia de Protección de Datos la tengo en un contencioso administrativo que de momento han cabreado muchísimo al juez, les ha pedido que tramiten las 1.600 denuncias y le ha pedido un expediente que de momento son 40.000 folios. Es decir, que le va a costar más que el hecho de no atender mis denuncias. Entonces, ese es el nivel de defensa que tiene el ciudadano de España con la Agencia de Protección de Datos miserable que tenemos. Una pregunta. ¿Creéis que son viables? No, pero no lo asumo ni que sí ni que no es. ¿Que un ISP o un proveedor o un carrier etcétera español puede asumir todas las medidas? Yo, si las ves tal cual están hoy porque yo creo que una de las cosas que suele pasar es que pasamos del cero al infinito. Pasamos de ese desastre ahora tienen que ir todos los domingos a misa y como no va ya está tal. Entonces, yo creo que la realidad y la operativa yo lo veo, iba a decir imposible, lo veo dificilísimo. Pero es lo que digo, pero ya sabes cómo funciona esto. Y luego, a palos, pues yo creo que, quiero decir, yo creo que es una, pero es una sensación, obviamente, es una tendencia a la que tiene que ir a que esto funcione. Eso es un desastre. Ahora, ¿cuál es la manera de funcionar? Pues claro, pues ahora te exigen el oro y el moro. Pues yo supongo, supongo que habrá un periodo de adaptación que al final, como siempre… Pero yo, vamos, yo si fuera el legislador lo que haría es multar a dos o tres gordos, poniendo el ejemplo, y la gente se sensibiliza rápido así. Creo que en el momento que haya eso puede haber algo. Pero bueno, efectivamente, ha habido un periodo de adaptación y como no, es como un niño, si no lee esto, pues no, no, no. Sí, pero es mejor tener un reglamento europeo que está lo mismo para todos. Y que se cumpla ahí a la bomba. Sí. 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 No, 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 Tenía que ser mejor. Difícil. Dicho de otro modo, difícil. Yo lo veo difícil, ¿eh? De todas maneras, va a ser divertido con la regulación de metadatos porque el uso de rápidas no, 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 Si yo no puedo ver en el momento o revisar a posterior y un problema que he tenido, pues apaga y vámonos. A lo mejor hay que apagar todas las plataformas esas y cuando empiece a haber más fallos y no podamos diagnosticar los problemas que espabilen. Hay una indicación clara en la ley e incluso en la nueva ley de protección de datos, por llamarla de alguna manera, nunca me acuerdo de la abriatura, le cambio las letras, que básicamente te dice que los datos personales, por ejemplo, una dirección IP, aunque son datos personales, tú los puedes registrar y de hecho la otra ley, la de la UFUL Interception, te obliga a registrarlos siempre y cuando sean necesarios para la gestión adecuada de la red. Es decir, que tú como operador tú puedes estar manteniendo los logs como ahora o más, lo que nunca te permite es publicarlos, salvo una petición legal y lo que te obliga es a tener un mayor nivel de seguridad para que no sean accesibles por terceros sin una orden judicial. básicamente eso es un poco el resumen de lo que te está diciendo este cambio legislativo. Es decir, incrementa la seguridad de los datos personales pero obviamente no te puede impedir que funcionen las redes porque entonces apagamos internet. Obviamente, o sea, sería totalmente absurdo. Seríamos más productivos. Seríamos más productivos, sí. Internet es una tasca. Hombre, no, no. Gracias. Sí, desde luego y por lo que he oído la ley de retención de datos continuará ahí y es la que obliga a guardar todos estos datos de red, de usuario. Además, creo que es durante un año si no ha cambiado. Seis meses. Pero por lo que he oído aquí fundamentalmente se refieren a operadores de telefonía móvil que son los que tienen los datos de posición del usuario y con quién ha estado hablando. Por la razón que sea, pues esa información debe estar fluyendo muy libremente en algunos o en todos los países europeos y entiendo que se quiere se quiere limitar eso. Yo creo que no, que solo afecta a operadores de móviles, ¿no? Afecta a todos. No, no, todos. Por eso, por eso, afecta a todos. Quizá tenga más nivel de datos los operadores de móviles, pero yo creo que afecta a todo, a toda la cadena de valor, vamos a decir. Sí, sí. Jordi, solo una cosa, por lo que yo tengo entendido, los operadores de telecomunicaciones están obligados por dos años de guardar quién ha tenido cada dirección IP en cierto momento. No, estuve, hace poco he hablado de este tema con Moisés, creo que muchos le conocemos y ha asesorado a ministro para hacer esta ley en España y por lo que, si no lo recuerdo mal, a mí Moisés me dijo directamente que eran dos años la obligación que tenía cualquier ISP de identificar a un usuario que había tenido una dirección IP por si acaso venía un delito. Ya está. Era uno y además el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace años invalidó esa ley y la mandó al traste en toda Europa, toda esa familia de leyes en general, porque constituye una vigilancia indebida de usuarios que no están sujetos a una investigación. Es una vigilancia indiscriminada. El hecho de llegar a guardar esos logs durante un año. Entonces, ahora mismo está en un vacío. O estoy muy despistado o en España no se ha aprobado una nueva ley y en principio, por si acaso, habrá que seguir guardando los datos porque el disgusto si te llevan a juicio por no haberlos guardado y la batalla te la tienes que pelear tú. Pero en ese momento eso está en el limbo. En cualquier caso, la ley de protección de datos establecía un límite máximo de un año. Es decir, había una especie de requisito de que tiene que ser un año. La única excepción es que recibas una orden judicial pidiéndote que retengas datos. Es decir, que los retengas más tiempo porque hay una investigación. Pero solamente para un sujeto en concreto, no indiscriminado. Exacto. Otra cosa más. No, Moisés no está aquí pero sí lo tenemos en la lista. Sí que le podemos consultar. A ver, es el que está metido en estos ajos con el ministerio. Pero eso es abogado del Estado. Te leo el BOE si quieres. Última versión del BOE. Capaz. En el capítulo 2, conservación y cesión de datos establecen los límites para efectuar la cesión de datos. El plazo de conservación de los mismos que será con carácter general de 12 meses hasta que la comunicación se hubiera establecido, desde que la comunicación se hubiera establecido, si bien reglamentariamente se podrá reducir a seis meses o ampliar a dos años. Pero lo que se está pidiendo en realidad son seis meses. Otra cosa es que los operadores voluntariamente estén guardando más. Pero en teoría, según lo que yo recuerdo de todos los últimos cambios que ha habido en esta ley, son seis meses. Yo estoy trabajando con Europol. Lo que has comentado de que todo esto está en suspenso no es exactamente así. Todo esto está vigente. Lo que pasa es que hay algunos... Donde hay problemas realmente es en la aplicación de Carrier Reynard. Seguramente habéis visto un artículo publicado por Europol hace dos semanas. Yo veo una sentencia que no hay una justicia en el gobierno que ha pedido que se diga una violencia indiscriminada de la ciudadanía y, por tanto, era incompatible con la legislación comunitaria. Esa sentencia... El día 13 yo estaba en la Haya en un evento de Europol precisamente hablando de este tema. Esa sentencia, básicamente, lo que viene a decir la conclusión y a lo que más aflecta es cuando se usa el Carrier Reynard. ¿Vale? No, pero es que los resultados de esas sentencias se están aplicando ahora al Carrier Reynard. A eso me refiero. Entonces, todo ese tipo de sentencias se están estudiando precisamente porque lo que está ocurriendo es que con el incremento de despliegue de Carrier Reynard, Europol y en general todas las policías están teniendo problemas para identificar y entonces lo que ocurre es que si tú antes tenías una identificación de un usuario y una IP era muy fácil saber que al menos era alguien dentro de esa casa si era un usuario residencial el que había cometido el delito. Ahora lo que ocurre es que la policía se ve obligada a que si una IP se comparte entre, por ejemplo, mil usuarios que en algún caso se ha visto que ha sido así y ha habido un crimen en Bélgica, creo que ha sido que no se ha podido resolver por eso, hay que investigar a mil personas, lo cual es imposible. Entonces se está buscando desde Europol y desde la Comisión Europea desde la presidencia de Estonia que es quien tiene la presidencia en este momento se está buscando hacer algo muy ejecutivo desde la Comisión Europea para obligar al despliegue de IPv6 si pones en marcha Carriobina es decir, te lo dejo poner en marcha durante un palazo máximo de dos años para que lo acompañes del despliegue de IPv6 porque lo que no podemos es cada vez ocultar más a los delincuentes en lugar de facilitar la investigación. Entonces eso es un poco lo que está ocurriendo pero esas sentencias en ningún caso están diciendo que no haya razón para guardar esos datos siempre y cuando se conserven con seguridad y no se divulguen a quien no corresponda que son las fuerzas las law enforcement entities digamos. Yo me refiero de todas maneras a una decisión del Tribunal de Justicia en la Unión Europea de diciembre de 2016. Sí, sí, vamos a la de la otra. No sé si alguien más quiere comentar algo. Entonces tú estás diciendo que tenemos que agradecer a la policía o organismos similares el despliegue de IPv6 de aquí a cinco años será por eso. No, no estoy diciendo eso. A ver, es una cosa lógica que va a ocurrir sí o sí. Lo que están diciendo las fuerzas del orden es, señores, no sabemos si hay que hacer algo pero creemos que dado que es evidente y es obvio que hay que ir a IPv6 habría que intentar acelerarlo un poco y lo que debemos evitar es que si se despliegue a Carrie Raynard sea de forma alternativa al despliegue de IPv6. No sé si lo entiendes. Sí, pero mi pregunta bueno, era una broma. Sí, sí, un poco broma pero no, no, tiene mucho sentido. Pero mi pregunta entonces es, ¿qué diferencia hay para un, desde la distancia, ¿no? ¿Qué diferencia hay para una policía el ir a un operador y pedirle la asignación en un momento determinado? Muy fácil porque las leyes actuales te dicen que lo que tienes que entregar es quién usa esta IP pero no quién usa esta IP con este puente con este puerto origen. Cuando tú compartes una IP tendrías que hacer login de los puertos. Si las autoridades europeas tuvieran que legislar para obligar además de conservar la dirección IP los puertos eso tardaría como mínimo ocho o nueve meses. Luego, tras ponerlo a cada país europeo otros ocho o nueve meses ya estamos en dos años y luego hay que dar un periodo de adaptación es decir, tardaríamos tres años típicamente en que eso fuese una ley. Si además me apache guarda la IP no guarda el puerto. Casi todas las operaciones permiten guardar también el puerto pero en definitiva lo que pasa es que ¿hasta qué punto tiene sentido cambiar la ley para hacer eso cuando en ese mismo plazo se puede desplegar y a menor coste IPv6? Eso es un poco la idea. En teoría el número de puertos no lo deberías guardar porque en la última ley que se aprobó en España no te lo piden y no puedes guardar un dato que no te pidan. Es decir, si en un juicio aparece el dato dice, no, si era la dirección 192-768-742-8.735 va a ir el abogado de la defensa y va a decir ¿qué es eso? ¿un número de puerto? Enséñeme usted en esta ley donde exigen que se guarde este número de puerto hablando de lo mismo. Bueno, pues pues nada, muchas gracias por darnos la oportunidad y hasta luego. Muchas gracias a vosotros porque habéis creado uno de los debates más interesantes o por lo menos más interactivos. Sí. Gracias.